... sesgos en la percepción. A ver, licenciada, ¿está? No, no, las apunte, no se haga trabajo. Así arriba vamos. Uno, caramelo, ácido, azúcar, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer, tarta. Sale, vale, no se espante, no le voy a preguntar las 15. Ahora ya, con eso basta, bueno, si quiere el ejercicio completo, no le voy a preguntar la ciencia, le voy a preguntar sobre las palabras para ver si las dije. ¿Le parece? Sí. A ver, ¿dije la palabra boca? No. No, nada más ella, ¿verdad? A ver, sí, primero ella y luego los demás, ¿la déjene? No. ¿Alguien piensa que sí? ¿Todos están seguros de que no? No. ¿Dije la palabra diente? Sí. Sí. ¿Dije la palabra dulce? Sí. Hasta siempre cae, me encanta este ejercicio, a ver. Sí, sí. Todos caen en esta, en la decir dulce, jamás dije dulce. Lo que sucede es que el sesgo de confirmación ocurre así. La palabra, la mente olvida, de inmediato olvida cuando no se tiene esa costumbre de que hablaba. De modo tal que entonces se empieza a seleccionar información relacionada, todas las palabras que les dije tienen relación con dulce. Todas. Y están construidas en modo tal que vas a decir que sí. No hubo alguien que dijera no es dulce. Y el ejemplo es este. No que la hayan adivinado en las anteriores, porque son muy marcadas. No, fíjense, las voy a recapitular. Las palabras eran caramelo, ácido, azúcar, amargo, bueno, sabor, miente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer tarta. Quizás en esa de duro y chocolate, esa donde cae, ¿no? Normalmente. Entonces, la memoria tiene malo que no es cierto. Así es como engaña la memoria, pero no porque te quiere engañar, porque así es la percepción humana. Entonces vamos a respetar la percepción humana cuando se rita el testimonio de un hecho. Y si el hecho, y si la percepción humana produce, recibo, a escasa información, para eso está el Ministerio Público, para investigar. Y lo único que estamos haciendo es criminalizando a la mano. ¿Vale? Ustedes dirán, es que es injusto, ahí estaban los cinco. A quien corresponde investigar todo salen. La víctima dice solo lo que percibió. Ahora, gracias, muestro. Esto es para que quede, lo bueno es que aquí nadie llegó a lo de ducha, ¿no? Porque siempre se lo vienen en otras latitudes.